Este viernes fue inaugurada la primera etapa de la refinería Olmeca, ubicada en Puerto Dos Bocas, Tabasco, por el presidente López Obrador. Sin embargo, no se sabe con claridad lo que se va a presentar y cuánto tiempo falta para que comience a refinar el petróleo. El coordinador del Instituto Mexicano para la Competitividad, Oscar Ocampo, señaló que a pesar de que han seguido la construcción de la refinería, desconoce qué es lo que va a inaugurar y cuándo va a operar. Además, el consultor en temas de energía, Gonzalo Monroy, aseguró que los costos de la obra dificultan la rendición de cuentas en Dos Bocas y asegura que la obra obedece a dictámenes políticos y no técnicos. La exjefa de asesores para el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Susana Casoria, precisó que la demanda de gasolinas no se cubrirá con la puesta en marcha de Dos Bocas, debido a que México no cuenta con suficiente crudo para procesar. En otros detalles, la Secretaría de Salud Federal informó que esta mañana llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el cuarto embarque de vacunas pediátricas con 798 mil dosis. La inmunización de niñas y niños de 5 a 11 años contra COVID-19 inició apenas el 27 de junio en 11 estados del país. El sitio web mivacuna.salud.gov.mx continúa abierto para realizar el registro de este segmento poblacional, por lo que la dependencia hace un llamado a madres y padres de familia o tutores a llenar el formato electrónico y estar pendientes de las fechas de vacunación. Desde el 23 de diciembre del 2020 y hasta la fecha, México ha recibido un total de 55 millones 435 mil 395 dosis para inmunizar a la población. En otra información, este viernes iniciaron las labores para exhumar el cuerpo de Devani Escobar, la joven que fue hallada sin vida dentro de la cisterna de un motel en Nuevo León, después de 13 días de reportada como desaparecida. La exhumación permitirá que los dictámenes forenses y practicados al cuerpo por parte de la Fiscalía de Nuevo León y uno independiente solicitado por la familia de la joven pueda ser homologados. Mario Escobar, padre de Devani, se dijo confiado en que este tercer dictamen forense arroje la verdadera causa de muerte de la joven, ya que la familia no está de acuerdo con el peritaje de la Fiscalía. En otros detalles, la Secretaría de Gobernación reconoció que del 2006 a la fecha, en México, han sido asesinados 256 periodistas, de los cuales 56 han perdido la vida durante este sexenio. Así lo dio a conocer el titular del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irasoque, quien apuntó que el gobierno federal ya prepara una nueva iniciativa de ley sobre este tema. El también titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la CEGOP participó en la presentación de la Ley Modelo para Periodistas y Personas Trabajadoras de la Prensa, donde detalló que durante la administración el presidente Felipe Calderón, de 2006 a 2012, 101 periodistas fueron asesinadas, mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, la cifra fue de 96.